Habíamos prometido, vamos a comenzar este bloque con este video que recuerda justamente ese bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea Argentina La Fuerza Aérea Argentina Mario Nacinovich es mi nombre, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va Mario? Un gusto de saludarte a vos, a toda tu audiencia y al programa que vos, como llamas, cordialmente nos has invitado a participar. Bueno, bueno. A ver, Brigadier, en principio vamos a comenzar un poquito personalmente. Mario Fernández, Mario Fernando, ¿dónde nació? Yo nací acá en Buenos Aires, como se llama, y desde muy chico tuve la afición por el vuelo. Como anécdota, mi padre me llevó una vez al Río de la Plata, donde un gran acróbata argentino, que se llamaba Santiago Germano, hacía acrobacia en el Río de la Plata. Yo tenía cinco años y mi padre me dijo que yo le dije en aquel momento, yo quiero hacer eso. Así que esa fue la vocación de toda mi vida. Después, cuando fui un poco más grande, en la década de los 70, a fines de los 60, a principios de los 70, mi padre me llevó una vez también a una exhibición donde vi volar por primera vez los A4, los Skyhawk, y también dice que le dije, yo también quiero volar de eso. Así que bueno, el tiempo me llevó a eso y terminé volando de eso. Bien, le voy a decir a la audiencia que el brigadier nos mandó, menos mal que era sintético el currículum, porque estaríamos un largo tiempo hablando, ¿no? Digamos que, entre otras cosas, ahí se destaca una medalla o una distinción nacional al valor, ¿no es cierto?, por la actuación en la Guerra de Malvinas. Pero bueno, ¿cuándo te recibes como alférez? Yo me recibo de alférez, entro en la Escuela de Aviación Militar allá por 1975 y me recibo para fines del 1978. Si vos haces memoria, muchos por ahí de los jóvenes que están escuchando no lo saben, nosotros tuvimos un conato de guerra con la República de Chile. ¿Cómo no recordarlo? Si había apagones en Capital Federal, se ensayaban con las sirenas. Ese quizá fue también, si me permitís, fue el gran sustento que nos dio la capacidad operacional con la cual nos desempeñamos en 1982. Mucha gente me pregunta, ¿pero ustedes están preparados para eso? Claro que estábamos preparados. No solo que estábamos preparados, sino que sabíamos lo que estábamos haciendo. Éramos jóvenes, pero estábamos bien entrenados. Para que vos tengas una idea, yo sigo a Villarreyno, que era la unidad de asientos donde estaban los A4B, los Skyhawk, como se llama... Villarreyno, San Luis. Villarreyno, provincia de San Luis. Y cuando yo llegué en 1980 comencé a volar rápidamente y cuando llegó el momento de la oportunidad de la guerra yo estaba realmente bien entrenado. Había hecho todos los patrones que se requieren para estar apto para el combate. Corregime, Brigadier, una muy buena parte de esa dotación de Villarreyno pasa a Río Grande en la guerra. No, la dotación de A4B permanece en Río Gallegos, que fue nuestra base de despliegue, hasta el 8 de junio de 1982, donde nos intercambiamos con los aviones Mirage Dagger, que estaban en San Julián, y nosotros vamos a ocupar el lugar de ellos. La explicación de por qué estábamos en Gallegos es una cuestión técnica. Río Gallegos está más lejos, ¿cierto?, que San Julián y Río Grande, con respecto a las Islas Malvinas, por la curva que tiene la República Argentina en ese lugar. Correcto. Entonces, como nosotros teníamos reabastecimiento en vuelo, y podríamos permanecer en el aire mayor cantidad de tiempo, nuestro despliegue inicial fue a Río Gallegos. Correcto. Mientras que los aviones Mirage Dagger, ¿cierto?, estaban en dos escuadrones divididos en Río Grande y Puerto de San Julián. Mario, el 2 de abril, ¿dónde estabas? Yo el 2 de abril estaba en Villarreyno, en la vida normal, y de familia, era un fin de semana, como se llama, y te imaginás que hay que transportarse a la década de los 80, donde el único medio de comunicación más o menos, como se llama, viable, era la radio, como se llama, y bueno, nos enteramos del desembarco por la radio. Está bien. O sea que, igual que el resto de todos los ciudadanos, ¿cierto? Bien, y ya desde Río Gallegos, ¿qué día fue la primera misión? A mí la primera misión me toca por allá, por el día 9 de mayo, y luego, bueno, comenzaron a sucederse eventos, como se llama, uno tras el otro, ¿no es cierto?, en forma muy rápida, donde fuimos aprendiendo y corrigiendo los errores que íbamos cometiendo. Nadie nace sabiendo qué hacer en una guerra. Así que la capacidad de adaptarnos, la capacidad de corregir, la capacidad de creatividad que tenemos los argentinos en particular, nos permitió adaptarnos rápidamente a todos los problemas con los que nos íbamos encontrando. La capacidad de improvisación. La capacidad de improvisación, si gusta el término. Así que la preparación no es de la buena, yo a mucha gente le explico, es medio difícil, sobre todo para la gente joven, que hoy día maneja un teléfono celular y tiene posicionamiento global satelital, comunicaciones globales. Es difícil explicarle que en aquella época se volaba con un instrumental muy básico, y que el medio para poder llegar a las islas era un buen adiestramiento, por supuesto. Por el vuelo rasante, además. Había que llegar al rasante para evitar los radares, ¿no? Sí, en realidad el tramo de rasante era la última etapa, que era para evitar los radares, como vos acabas bien de decir. Pero el primer tramo lo hacíamos en altura, para consumir menos combustible. Claro. Normalmente nos encontrábamos con el reabastecedor, que era un Hércules KC-130. Claro. Transferíamos combustible, y de ahí seguíamos hacia el blanco, donde iniciábamos el descenso, como vos bien dijiste, para que los radares no nos pudieran detectar. Bueno, las misiones en general eran todas planificadas más o menos de la misma manera, con apoyo del reabastecedor, ¿cierto? Y a veces a la ida, y a veces a la ida o a la vuelta. Contanos tu primera misión, ¿cuál fue el objetivo? La primera misión que generó el encuentro del objetivo fue en la Bahía de San Carlos, en el desembarco de San Carlos. Los británicos desembarcan en Bahía de San Carlos, en el puerto de San Carlos. Sí. Y la mayoría de las oleadas de ataque se sucedieron en la Bahía de San Carlos, tratando de impedir o imposibilitando el desembarco de los británicos en dicho lugar. A mí me toca el 24 de mayo, un ataque a la Bahía de San Carlos, con una escuadrilla que, por el factor sorpresa, tuvimos la suerte de volver todos. Entonces, tuvimos la gran ventaja de la sorpresa, que te permite una pequeñísima diferencia entre la detección y la no detección, ¿no es cierto? Por parte del enemigo. Le voy a decir a los oyentes y a Gerardo que vamos a poner de vuelta el video, que es muy ilustrativo el video que hemos puesto como preámbulo a tu nota, porque realmente muestra primero cómo reabastecen en vuelo los C-130, cómo son los vuelos rasantes. Ahí en la Bahía de San Carlos le hacen algún daño a la flota, ¿no es cierto, británica, que ya estaba apostada ahí? Sí, los daños a la flota fueron significativos en todo el transcurso de la guerra, aceptados por los mismos británicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que, yo no me acuerdo los números dados 42 años después, te imaginarás que los números se me escapan, pero el daño fue muy significativo, ellos reconocen un daño importante, muy importante, como se llama, y obviamente tienen el reconocimiento, las fuerzas de tarea británicas tienen un gran respeto por la fuerza de Argentina. Nos ganamos el respeto de nuestro enemigo, que no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de un país que, como se llama, tiene gran experiencia en el campo de batalla en todos los continentes y a lo largo de toda su historia. Mario, durante todo el conflicto siempre piloteaste un A4B o tuviste otro equipo también? No, durante el conflicto, te explico cómo era el mecanismo con el que funcionábamos. Cada piloto operacional pertenecía a un escuadrón. Yo volaba A4B, había otro escuadrón de A4C que estaban originalmente en Mendoza y que son desplegados a San Julián. Y el primerillo. Y cada uno, el primerillo, exacto, y cada uno volaba en su propio escuadrón. Es más, el hecho de volar de esa forma te daba un conocimiento acabado de la gente que te rodeaba y prácticamente tenías una convivencia. Vos sabés que los aviones estos son monoplaza, como la solo. Bueno, pero sin embargo, te daba una convivencia de tal manera que vos podías prácticamente adivinar que estaba pensando tu guía o que estaba pensando tu numeral o tu jefe de sección. Exactamente. Y vos me preguntás, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Dónde se notaba? En un lugar muy simple. Nosotros no usábamos prácticamente ninguna comunicación una vez que empezábamos la fase de ataque. Porque era la manera que los británicos tenían de trajearnos o identificar el lugar donde estábamos posicionados. Entonces, no hablábamos. Y todo se hacía prácticamente por señas. Como si fuera de la época de Maradona, de memoria jugaba. No solo de memoria, sino por señas. Sabiendo qué era lo que pensaba o estaba pensando el que iba de guía. Vos podés pensar, para que tengas una idea, era... A ver, imaginate, sin referencias técnicas como tenés hoy día, volar a prácticamente mil kilómetros por hora a cinco o seis metros sobre el agua en una isla o en un contorno de la isla, que es prácticamente todo igual. Porque las entradas de las islas, lo que serían los fiordos, las bahías, son todas más o menos parecidas. O sea que no había una referencia exacta. Y en realidad las únicas referencias valederas eran las elevaciones que la isla tenía. En el monte dos hermanas, etc. Que por supuesto se veían desde lejos. Se veían cuando estaba diáfano. Porque vos, Mario, yo tuve oportunidad cinco años antes de la guerra, en el año 77, como corresponsal de Noticias Argentinas, en una oportunidad que vino un subsecretario del Foreign Office de cubrir e ir a las islas. Cruzamos con un F-27 del ADE que hacía vuelos semanales, ¿no es cierto? En ese momento. Bien, bien, exacto. Generalmente... ¿Qué año tuviste la oportunidad de ir? En el 77. 77. Bueno, quizás esto me da pie para contar algo que también la gente por ahí no sabe mucho, porque siempre nos referimos a la guerra, ¿no es cierto? Sí. Lo que mucha gente no sabe es lo que hacía la Fuerza de Argentina antes de la guerra en Malvinas. Así es. El ADE comienza en Malvinas en 1972. Así es. ¿Cierto? Y a partir de ahí construye una pista. Sí. Como llama, que por supuesto... Corregime si no era la pista que estaba, la de aluminio en Barambio, que la llevan a Malvinas. Correcto. Era una pista de aluminio que estaba en punta rompiente, donde se implementó un vuelo regular del ADE con una frecuencia semanal. Sí, sí. ¿Cierto? Y para que vos tengas una idea, la gente, tu auditorio, tu público tenga una idea, los últimos vuelos regulares del ADE fueron hechos los días 16, 23 y 30 de marzo de 1982. Así es. ¿Sabés que recuerdo el trabajo del ADE era tal que en el vuelo que hicimos nosotros, nosotros nos quedamos una semana en las islas, al regreso, al regreso, como las islas tenían, por ejemplo, atención médica bastante precaria, nosotros sacamos, que es un modular también el F-27, dos filas de asientos, y ahí traíamos en una camilla a una malvinense que estaba por dar a luz con dificultades y la trajimos de vuelta a Comodoro y dio a luz en Comodoro. O sea, ese era el trabajo que hiciera la Fuerza Aérea. A ver, mucha gente no sabe, o digamos, porque no se publicitó, porque no se le dio importancia, que la prestación que le hacíamos nosotros a los isleños desde 1972-71 hasta que se inició la guerra, en 1982, era muy importante. Yo te voy a ver simplemente algunos números. A ver. Nosotros, la Fuerza Aérea Argentina hizo 1.515 vuelos de 1972 a 1982. transportó 21.500 pasajeros de la isla al continente y del continente a la isla durante ese periodo. Mira. Y fueron 10 años casi interrumpidos que lo que hicieron fue mejorarle la calidad de vida a los isleños. Mira. Entonces, quizás es muy importante también para el futuro que los jóvenes conozcan esto, porque creo que fue una cosa importante de destacar que... Nos hemos ocupado, dicho sea de paso, no quiero hacer autorreferencial, hemos puesto en pantalla una nota que yo justamente despaché desde, en ese momento, por Stanley, para nosotros, Puerto Argentino, con justamente todas las actividades que desarrollaban los argentinos en las islas, la de, los maestros, las maestras que enseñaban castellano. Sí, correcto. Además, tenías una sucursal de Correo Argentino, un despacho de YPF, o sea, tenías... Los tanques de YPF del otro lado de la bahía. Los tanques de YPF, exacto. Por eso, había todo un acercamiento, cierto, que, bueno, obviamente se quebró en 1982. No viene al caso de transportarse a la política. Esto es simplemente para que la gente... No, no, hay una referencia. No, correcto, para que la gente sepa lo que se hacía antes de la guerra. Contanos cuántas misiones desarrollaste en todo el periodo de la guerra. Siempre en A4B, no, 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 no. Siempre, no, siempre en A4B y todos los, la gente del escuadrón A4B, los dos escuadrones, porque éramos dos escuadrones, tuvimos más o menos la misma cantidad de misiones, porque teníamos un acuerdo que estaba implícito, que era, vos salías en una misión hasta que encontrabas el objetivo, ¿está bien? Sí. Y no volvías a salir hasta que el otro no encontrara el objetivo. Claro. Entonces, yo a mí me tocaron siete misiones, ¿está bien? En total, a la isla. Está bien. Y la mayoría de la gente de A4B, tanto del primer escuadrón como del segundo escuadrón, tienen aproximadamente más o menos la misma cantidad de misiones. Bien. Bueno, y ya sería bastante largo, pero ha recibido una cantidad de condecoraciones, incluso hasta del gobierno de Paraguay. Sí, las condecoraciones son, como yo digo, son cosas, por lo menos en la vida de uno, en mi vida en personal, de poca relevancia, digamos, porque en realidad son reconocimientos que están bien, llenan el alma en forma personal, pero que no cambian en muchísimos aspectos el curso de lo que uno quisiera poder cambiar, ¿no? Mario, hemos recibido un flyer tuyo, ¿esto es para este próximo sábado? Sí, para el próximo sábado hay una, en el Museo Nacional de Aeronáutica, en Morón, en la localidad de Morón, en el aeropuerto de Morón, en la base aérea militar Morón, hay un museo muy bonito, muy bonito, que recomiendo a tu audiencia que en algún momento, en alguna oportunidad lo puedan ir a visitar, y es parte de nuestra historia que está conservada muy bien, y bueno, voy a ir a dar una charla sobre la guerra de Malvinas. Hay un pabellón dedicado, creo, en el primer piso, exclusivamente a justamente todos los veteranos y los caídos, ¿no es cierto? Sí, correcto, hay un pabellón. Sí, el museo tiene, está muy bien dividido, tiene la parte de Malvinas, la parte de Pioneros, que es también muy linda de ver, porque hay cosas muy interesantes. Corregime si no hay un Blériot, me parece, con el que Luis Blériot... Hay un Blériot, hay un Laté 25, está el famoso Montañís, que es el DC3 con el que se llegó al Polo Sur, hay parte de la historia que está guardada ahí muy bien conservada. Hasta una Nasa Gaste, uno de los primeros autos fabricados en serie. Sí, señor, uno de los primeros autos de la industria nacional argentina. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a reiterar esto, brigadier, la cita, ¿tenemos el próximo contacto, no? ¿Está? Bueno, este... El brigadier, Mario Fernando Roca, este... Reiteramos el horario y día y locación, este... Brigadier, este... Porque quiero que la gente escuche bien esto y que vaya, que vaya, que no se lo pierda, porque el museo es importante y además absolutamente todo lo que puedas contar, más esplayado que esta síntesis que queremos hacer nosotros en estos tiempos radiales, pero que siempre estemos presentes todos los años cuando se cumple este aniversario. Obviamente que va a ser con algún tipo de material gráfico, ¿no es cierto también? Sí, correcto, sí. Yo trato de que, sobre todo la gente más joven, que se... Transportarlos en el tiempo, ¿te gusta el término? Transportarlos en el tiempo a los jóvenes no es fácil, es cuando están bombardeados con efectos visuales. Así es. ¿Sí? Así que tratar de transportarlos en el tiempo, en una aventura, ¿cierto? Que yo también viví cuando era joven, porque yo cuando fue la guerra tenía 25 años. Bueno. ¿Está? Tenía un hijo y otro en camino. Este... Así que... Bueno, Mario, ¿qué mensaje le podemos dar a la juventud? Porque, a ver, yo me voy a remitir a los que hemos estudiado alguna ciencia política. Tenemos algunos background, algunos dichos de la antigüedad, del siglo IV, de vejezio, cuando decía, si despachen, para velum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Exacto. Prepárate para la guerra. Yo le quiero dejar dos cosas particularmente. La primera de ellas es que el tema de las islas marinas son de ellos. No son ni siquiera nuestras, son del futuro, son de ellos. ¿Cierto? Y la segunda cosa que le quiero dejar a los jóvenes es que, si bien todas las guerras traen grandes miserias, también se llenan de grandes virtudes. Y de virtudes ejemplares, que son las que tenemos que resaltar en el futuro. No tenemos que hurgar en las miserias. Lo que tenemos que hacer es exaltar las virtudes de mucha gente, como en nuestro pasado histórico tenemos, ¿cierto? Y que, en definitiva, son los que nos transportan como sociedad hacia el futuro. Yo, en estas reuniones, a muchas jóvenes, por ahí, más que están en la secundaria, etcétera, les pregunto, a veces de golpe, que me digan así, medio rápido, una referencia o un prócer de la primera invasión inglesa y otro de la segunda invasión inglesa. Y, por supuesto, todos miércoles tardan en contestar y les cuesta encontrar algo. Entonces, el ejemplo es simplemente para decirles, bueno, ¿qué les hace pensar que dentro de 100 años alguien se va a acordar del tema Malvinas si no empezamos ahora? Claro. Bueno, Mario, reiteramos, el horario ahí en el Museo de Morón, el horario... A las 2 de la tarde. Exactamente. Eso es, creo que, la avenida Perón 2200, ¿no? Correcto. Sí, sí, en la entrada uno coloca en el Google, hoy día, pone base al aeropuerto de Morón y lo manda de derecho, no, sin problema. Sí. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo tu testimonio. No, el agradecido soy yo, muy, muy agradecido. Un gran abrazo para vos, como se llama, y un gran cariño a toda tu audiencia. Bueno, igualmente, gracias, gracias por esta participación, ¿eh? Gracias. No, por favor. Un abrazo. Gracias y un gran abrazo. Por favor. Ahí estaba el brigadier mayor, retirado de la guerra de Malvinas, retirado, Mario Fernando Roca. No, 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 no.